El dinero que se recupere del concierto cancelado de Ricky Martin será utilizado para concretar a por lo menos otros tres artistas en la próxima edición de la feria, señaló el presidente del patronato, Benjamín Medrano Quesada, quien detalló que las denuncias por la cancelación continúan. Yo lo que menos me importa es si viene o no Ricky Martin, nosotros en este momento estamos ya en la plática, ya estamos en una negociación, lo que nos regresen del concierto de Ricky Martin servirá entonces para que nosotros tengamos una bolsa adicional a los 13 millones que aporta la corona, a los otros 13 o 14 millones de pesos de la comercialización, a los 4 millones de pesos entre lo que es el palenque y los juegos mecánicos. Entonces tendremos que hacer una bolsa, seguramente será una feria más modesta, pero no con menos calidad. Medrano Quesada informó que hasta el momento no se ha llegado a un acuerdo con el empresario contratista, sin embargo ya hay un ofrecimiento que pudieran aceptar para no postergar el asunto jurídico. Nosotros estamos avanzados en dos, tenemos dos líneas, la que puedo hablar es que hemos tenido, para fortuna nuestra, dos veces se ha postergado la audiencia constitucional en el juzgado de distrito, debido a que el señor Tajonar interpuso un amparo contra el auto donde lo sujetan a proceso, donde lo vinculan a proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que esta acción dilatoria nos ha permitido a varios zacatecanos que tenían problema con ellos que les empiecen a pagar. Entonces la Cenami les han ido pagando, han recurrido a la fiscalía, han ido desistiéndose. Con nosotros ya tuvieron un acercamiento, ya hicieron un ofrecimiento. Además precisó que el cantante puertorriqueño no se presentará en Zacatecas, pese a la gira que realizará por el país, ya que eso implicaría arruinar otras fechas que tiene en estados aledaños. No se puede hacer una fecha en la gira que viene Ricky Martin, porque hacer una fecha gratis en Zacatecas implicaría romperles las que tienen en Aguascalientes y en otras, porque allá sí van a cobrar. Entonces a mí lo que menos me interesa es que Ricky Martin pudiera regresar a Zacatecas, porque el daño ya no lo hizo. O sea, moralmente nos dolió mucho, a los zacatecanos nos afectó. Qué bueno que fue el último día de la feria, si no imagínate que hubiese sido a principios de feria o a mitad de feria, pero a ciencia cierta no sabemos exactamente cuál fue la razón. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.